Ya no se pasó, ya no, ¿por qué cambias con tu caballón? Hoy me pierdes, mañana tienes dudas y eso me duele Y si piensas que soy un mazotista, el día de la que te voy a gritar No hay luz que te amo, no hay duda que te amo, espero también Y busco a alguien que sepa definir lo que siente Que no se disfrace de verdad cuando miente Alguien que sepa y se conecte a mi mundo Que no me distingue, que no vaya a mi dolor Alguien, alguien Alguien, alguien Alguien, alguien